¡Hola amigos! Soy El Granjero. Estamos en septiembre, el mes del amor y la amistad. Una época en la que aprovechamos para compartir con nuestros amigos y por supuesto con pequeños detalles de mostrarles cuánto los queremos. Por eso hoy les traigo un super plan para el 17 de septiembre. Pues en esta fecha se celebra como en todos los años el Día Mundial de la Limpieza. Una iniciativa en la que muchos países se ponen de acuerdo para salir a limpiar los parques, las calles y las playas. Pero eso ustedes ya lo saben. Así que hoy quiero contarles que en esta fecha también podemos hacer limpieza digital. Pues la basura digital genera alrededor de 1.200 millones de toneladas de CO2 por año. Te enseño cómo hacer tu limpieza digital. Borra lo que ya no uses, como programas, fuegos, archivos y correos que ya no sirven. Limpia el escritorio de tu computadora. Elimina las fotos y videos que tengas duplicados. Organiza tus archivos por carpetas. Esto evitará que almacenes cosas que ya no sirven. Ordena tu almacenamiento en la nube y conserva sólo los archivos súper importantes. Revisa cuánto espacio liberaste de tus dispositivos en megabytes o gigabytes. Entre más espacio liberes estarás contribuyendo a tener un territorio ambientalmente sostenible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!